Carlos Andrés Amaya Rodríguez alisa maletas en medio de una intensa correría por Boyacá donde acompaña la entrega de obras que inició durante su mandato y que el gobernador Ramiro Barragán tiene como referente de construir sobre lo construido. Antes de viajar visitó Aquitania y Chiquinquirá. A pocas horas de viajar a estudiar, a seguir estudiando y formándome un poco tiene mucho sentido estar acá en una escuela rural donde empezó mi familia a relacionarse con la educación allí en el pozo, viajar a hacer un máster en historia económica, estar en Barcelona, en Inglaterra y bueno con un gran privilegio de poder ir a estudiar en un tiempo muy difícil y viniendo a acompañar al gobernador en algunas pequeñas obras, en algunas pequeñas cosechas. de la gran cantidad de obras que se inaugurarán de las que el gobernador ha decidido continuar y terminar, son más o menos 600 obras que se estarán inaugurando los próximos dos años y que bueno tuve la oportunidad de venir a acompañar cinco que eran digamos como en las que me había comprometido en que iba a estar fijo, así que muy contento y bueno muy feliz a seguir soñando y luchando por una educación que permita formarme para lo que viene. Más de 600 obras serán entregadas por el actual mandatario de los boyacenses y que desde la distancia Amaya Rodríguez estará apoyando, ahora su camino continúa fuera del país. Me hará mucha falta mi tierrita, pedalear en ella, trabajar, la gente maravillosa, pero bueno es parte del propósito y nos iremos contentos a seguir estudiando para venir a ponerme a disposición en lo que pueda ser útil para seguir trabajando por este departamento que tanto amo. Antes de partir le dejó no solo su apoyo sino un consejo a su gran amigo Ramiro Barragán. Que cuando se levante y quiera renunciar en vez de renunciarse a rodillas y le pide a Dios que le ayude a buscar los recursos y a seguir echando para la Anteana, le dije vendrán días difíciles en los que le pedirán tantas cosas y no hablar recursos que la impotencia es casi frustrante, pero ahí es donde hay que mirar para el cielo y pedirle a Dios ayuda. Carlos Amaya parte por ahora feliz luego de cumplir también con el reto de haber logrado unir regiones junto a Claudia López. Pues felices de poder estar con Claudia acompañando a una mujer extraordinaria, el miércoles que estábamos despidiéndonos, lloramos los dos como una hora abrazados porque sin duda fueron ocho meses de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de resultados extraordinarios, la mercatón campesina resolviendo muchos problemas. Es más, es más, me encontré ahorita con un productor de cebolla al que le ayudamos a resolver un momento crítico ahí con corabastos, pero creo que los resultados ahora por sí solos y bueno, muy feliz de haberle podido ayudar a una mujer que admiro mucho y que sé que le irá muy bien y que hará una gran alcaldía en Bogotá en esta época de crisis. Fue una etapa maravillosa de aprendizaje, de ayuda a Bogotá y bueno, de certificar lo que siempre dijimos, en Bogotá hay muchísimos boyacenses que tienen mucho cariño por esta tierra. El camino de Carlos Andrés Amaya, señala él, seguirá muy cerca a Boyacá. Por ahora es tiempo de hacer una pausa en las jornadas de correría y dedicarse a lo que más ama en su formación, la educación.